Les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Gracias. Significa, bueno, desde mi parte, procurar que sea sobre Dios. No diría que es un estudio más, o sea, que solamente sacar un posgrado y nada más. Para mí toca hondamente la espiritualidad. Mi forma de rezar no es la misma, desde que estoy en El Salvador. Mi forma de sentir la presencia de Dios en la vida cotidiana no es igual. Los enfoques específicos de la maestría en teología latinoamericana son no tanto ver solamente la fe como un depósito de conocimiento y de dogma, sino una manera diferente de hacer teología, de analizar la sociedad y ver la sociedad con el lente del Evangelio. La teología no es algo aparte para mí, para mi oración personal y para quizás intercambiar con algunos amigos en la fe, sino que quiero vivir una vida cristiana comprometida. La maestría ayuda a conocer el pasado para poder proyectarse al futuro. La teología latinoamericana, o sea, lo que se ha dicho, se sigue diciendo, ustedes me dirán algún día, si esto de la teología latinoamericana va para arriba, para mejor, o va para abajo o para peor. Y lo que sí quisiera decirles, desde ahora ya nos iremos conociendo, que para mí, base de todo esto es la honradez con lo real. La experiencia más fuerte en todo este tiempo para mí fue ver en este contexto salvadoreño el gran compromiso de las comunidades eclesiales de base. Aquí experimento que es una teología más arraigada en la vida, que trata realmente de problemas reales, que verdaderamente toca la vida de las personas pobres, oprimidas, también de lo que se trata en el Evangelio. Lo que Dios quiere para todos los cristianos es que realmente seamos parte del reino, de los valores del reino, y que de una manera activa podamos transformar la realidad porque necesitamos. Y yo quiero ser parte de eso, de una sociedad más justa. La maestría ha sido transformadora, tanto de paradigmas como también ha sido transformadora de comunidades. Ya hemos logrado impactar comunidades con proyecciones sociales, con investigaciones. Entonces también he adquirido herramientas que nos ayudan a hacer un análisis de la realidad y también dar respuestas teológicas a esas realidades que las personas sufren. Les he dicho el primer tema, ¿no? Que va a ser que Dios pasó por el Salvador en Monseñor Romero. Eso no sale en los catecismos, no sale en el tema concreto, no sale. Pero ni siquiera suele salir la idea de que Dios pasa por este mundo. Y a través de Monseñor Romero yo les explico de que él ha sido mi inspiración para yo estar en esta maestría. Me siento muy animada a través de esta maestría a ser parte de los procesos de cambio de mi país. Quiero iluminarlos desde el Evangelio. Sea lo que sea que haga de aquí en adelante, siento que hay un compromiso y una manera de mirar lo cotidiano y de mirar la historia diferente. No puedo decir que pasé por El Salvador y por la UCA sin que nada me haya tocado. He trabajado en las comunidades con personas muy pobres y he visto el cambio que hay en ellos y ellas cuando se les habla de un Dios que nos ama, de un Dios que está pendiente de nosotros en la historia, de un Dios que ha liberado a su pueblo y que continúa liberando. Yo sí voy a hablar de teología, de lo que yo sé, de lo que yo procuré hacer hace años y de lo que aprendí también de teólogos latinoamericanos. Creo que es muy importante que los teólogos formen comunidad para desde ahí poder ir a otros lugares a formar comunidad. Somos además de un grupo de estudios, somos una comunidad que compartimos la vida, nuestra espiritualidad, nuestros sueños, nuestros momentos de esperanza, nuestros momentos de desesperanza y esto lo vamos construyendo juntos. Yo creo y siento que el compartir en un grupo internacional y tan polifacético para mí enriquece muchísimo esta experiencia. Donde todos nos uníamos a celebrar, ¿verdad? Juntos con nuestras diferencias de creos, pero alabando a Dios, ¿verdad? Y podiendo cada uno expresar su experiencia desde su confesión de fe. Eso fue para mí una experiencia muy bella. Y hemos formado un colectivo que se llama Colectivo Raíces y estamos tratando de producir también escritos, de juntarnos afuera de las clases, de las aulas y ver ese compromiso que la gente tiene, aparte de los seminarios y de los cursos, de verdad comprometerse con esa vida y con esa visión que nos da la teología.